37 pequeños agricultores y agricultoras pertenecientes al programa Prodesal de Osorno de los sectores rurales de las Quemas Altas, las Quemas Centro, las Quemas Bajas, Tacamoy y Estrellas del Sur recibieron concentrado de alimentos para sus animales por parte del municipio de Osorno a través del Departamento de Desarrollo Rural. La actividad fue encabezada por el alcalde Meteorio Carrillo, quien estuvo acompañado de los concejales Miguel Arredondo, María Solea Uribe y Juan Carlos Velásquez, instancia en la que el jefe comunal señaló que esta es la primera entrega, ya que esperamos, nos dijo beneficiar a un total de 270 familias, pues sabemos que esta es una gran ayuda para nuestros sectores campesinos, sobre todo en esta época donde el forraje comienza a escasear y por ello nos interesa entregar estos insumos que para ellos son muy valiosos. Bueno, hemos iniciado por parte del municipio a través del Prodesal y el Departamento de Desarrollo Rural la entrega de concentrado para ovinos, bovinos, aves a los sectores rurales. Esta es una ayuda que estamos haciendo con recursos municipales, son aproximadamente 270 vecinos que se van a ver beneficiados con esta ayuda. Sabemos que en esta época es bastante complejo porque ya empieza a escasear el forraje, comienzan a haber heladas, lo cual hace mucho más complejo la alimentación para los animales, ya que las praderas sufren las consecuencias de los fríos y es por eso que hemos iniciado este aporte, esta ayuda que contribuye justamente a poder mejorar su producción de parte de nuestros pequeños agricultores campesinos. Así que hemos comenzado con el sector de las quemas centro, donde están obviamente otros lugares como las quemas bajas, las quemas altas, y que permite obviamente que hoy día 37 familias se hayan visto beneficiadas con este aporte que hemos entregado como municipio. Agradecer también al Consejo Municipal, que estuvieron presentes acá tres concejales, don Miguel Arredondo, Juan Carlos Velasqui y María Soledad Uribe, porque todos estos recursos obviamente son aprobados por el Consejo Municipal, que transversalmente siempre están apoyando y colaborando con el crecimiento y desarrollo de nuestros campesinos y campesinas. Por su parte y en representación de la comunidad del sector, Pedro Pradines agradeció y valoró el aporte del municipio en un tiempo que dijo es muy necesario. Sí, realmente esto nos viene muy bien porque justo a estas alturas del año ya las reservas que tenemos de forraje se están terminando, vamos disminuyendo. Si antes dábamos un fardo, por ejemplo, diario a los animalitos, lo bajamos a la mitad. Entonces, esta ayuda nos viene muy bien, lo que sea, lo que sea es valiosa para nosotros, porque el invierno es duro en el campo en realidad. Hay que estar comprando alimento para todos los animalitos, no solo para vacunos, ovinos, sino que hay vecinos que tienen aves, tienen cerdos, corderos, entonces se necesita, se necesita mucho. Por esa misma razón estamos enormemente agradecidos nosotros de este aporte. Me imagino, bueno, como usted señaló, es una ayuda porque empieza a escasear un poco la ley. Exactamente. Como los terrenitos son pequeños, son chicos, el pasto se agota y no se recupera en esta época del año. O sea que el que no tiene reserva de forraje, no guardó en verano, la está pasando muy fea en este tiempo. Esta es la primera de diversas entregas que el municipio realizará a pequeños agricultores de los sectores rurales de la comuna de Osorno con concentrado de alimento para sus animales. ¡Gracias!